Viendo el golpe de cochi Agarra lo que es el tuyo, todo lo que es el tuyo Un problema se le descubrió Cuando le da gripe le entró Su problema lo resolveré Cuando ya me pida le daré Pero así Todo lo que es el tuyo, agarra lo que es el tuyo Todo lo que es el tuyo, agarra lo que es el tuyo Todo lo que es el tuyo, agarra lo que es el tuyo Todo lo que es el tuyo, ahí, ahí El mismo crimpo Y lo tengo como al oso panda A blanco y negro Dios mío, Dios mío, Dios mío Crispin mi hermano, que bueno que estás aquí compartiendo con nosotros Saludos, gracias, gracias igualmente Aquí ya tuve, este es el tema que nos tiene en el país entero sonando Gracias a Dios, nos tiene trabajando bastante Agarra lo que es el tuyo, que fue el tema que me ocurrió Componer en la casa para buscar un dinero rápido Oh, me parece muy bien Tú tú vas a hacer composiciones buenas Porque también el maíz es tuyo Esa gran lírica, el maíz también es tuyo Exactamente El maíz, el maíz Pero un poeta, también en presencia Aparte del maíz y cólogo tuyo ¿Qué otro tema tú has escrito? Bueno, he escrito Es que te vas a sentir más No, no Escribí también De que tú priva Está oficiada Está oficiada Escribí también Antonio y Santo Oye, que sencillo Que bonito Leandro y Santo Que yo compuse Que dice Prepárate Para lo que te tengo Porque la cama Ay, yo no juego Y así excesivamente Chequeando No, por lo tanto En presencia Dios mío Ay, yo de veras Le compuesto Vida Tú eres mi vida Nunca pensé que un amor Así me haría sufrir Pero vida Dame una salida Vosotros quieren tu lugar Y yo te quiero a ti Lo que pasa es que eso es tan bonito Así El que me resulte es este Agarro que eso es tuyo Agarro que eso es tuyo Agarro que eso es tuyo Dice Oye una cosa Ay, ay, ay Dice, dice Prendí el wifi Tienes señal gratis ya Dice Ya lo aprendí el wifi Dice Oye Mi morena Vive con un can Quiere que le den Y ella no da Su problema Lo resolveré Cuando ella me pida Le daré Así Con lo que sea tuyo Haga lo que sea tuyo Y con lo que sea tuyo Agarro que sea tuyo Y con lo que se estudió Con problemas se le descubrió Cuando le da gripe le entrato Su problema lo resolveré Cuando ella me pida le daré Todo lo que se estudió Con lo que se estudió Ahí, ahí Todo lo que se estudió Agarro lo que se estudió Ahí Oye Jochi Y de que 10 años son pajas de coco Que me agarren estos cocos Oh Dios mío Óyeme una cosa Chris Dame tu valoración De esta celebración En el día de hoy Del día del merengue Tú has estado también Como te digo Inmerso en todo lo que es la celebración Diferentes merengueros En diferentes medios Esta mañana fueron al altar de la patria O sea, ha habido una serie de actos Pero realmente tú sientes Que esto es lo que necesita el merengue O sea, con esto no vamos a lograr De que el merengue Vuelva otra vez a sus primeros lugares Pero por lo menos logramos acaparar Lo que son las redes sociales El periódico, la televisión Todas las emisoras El internet O sea, por lo menos Todo el mundo está atento hoy Gracias a Dios Poniendo la atención a que es día del merengue Pero esperamos que no sea Solo un día, sino el año entero Correctamente ¿Hay crisis o no hay crisis del merengue? Clarín que hay crisis ¿Por qué hay crisis? Porque papi Si existen 80 emisoras Y de 80 emisoras Nada más 3 te ponen merengue Difusión de merengue Hay crisis Porque la gente no está escuchando eso La gente lo que está escuchando Es reggaetón Hip hop ¿Me entiendes? Y la salsa también Que está en su buen momento Ok Si tú tuvieras en tus manos Una solución a este caso ¿Qué idea, qué planteamiento Tú le harías al país? Que me aprobasen una ley Como dicen Una ley de tránsito Una ley cualquiera Si usted no pone un 75% En su estación de merengue Yo le voy a cerrar su estación A ver si es verdad que no va a poner merengue A ver si es verdad que no lo va a poner Pero eso no es de que Ah sí, que ponga merengue El que tiene su misión No, pero vamos a dar el crédito El viejo chizando Que abogó por esa misma No estaba abogando por eso Por eso, por eso Por fin pegaste una 15 años en la radio No hubiera pegado una Exactamente Porque esto es cuestión De una disposición Porque si no Porque yo Los que aprueban la ley Y no son los diputados Vamos a amarrarlo a todos Para ver si me la van a aprobar Ay Dios mío A ver si Eso es lo culpable De que no te ponía la vaina A propósito Crispy ¿Cómo andan tus actividades? O sea Tú te mantienes bien O sea A pesar de De todo este panorama sombrío Que se pinta Ante este ritmo nacional Por lo menos a mí En cuanto a esto Lo único que me afectó Fue cuando quitaron el horario Ajá Si tú sabes mayormente Que nosotros los típicos Antes tocábamos 5 Y 6 actividades Hasta en un día Pero después que cortaron a uno Lamentándolo mucho Pero estamos tocando Nos mantenemos tocando 2, 3, 4, 5 semanal Gracias al Señor Y ya que estamos En víspera de Navidad Tú sabes La cosa se calienta más Muy bien Sobre todo esta semana Arrancamos el viernes Donde estaremos por ahí Por Pimentel El sábado estamos en Vanille Luego ya estamos en San Cristóbal El domingo Nos vamos hacia Azua Y el lunes Estamos en San Francisco De Macorís A propósito de eso Ay, 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 ay A propósito de eso Creepy Ay, ay Vengo hace mucho tiempo Siguiendote Ay, ay, ay Y te he escuchado Y reiteradas ocasiones Decir Que lo típico Solo tocan en Santiago Ay Que el único Que toca Fuera de Santiago Eres tú Porque a los demás Se le va la señal Ay, 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 ay Dame con la de verdad Y no con la de mí Ay, Dios Dime si eso es cierto o no Bueno, si yo lo digo Y lo digo a boca llena Yo soy de la persona Que dice Que aún así Y tú te acuerdas Que había un peaje Ahí en la entrada de Moca Sí, detrás de Moca había uno Eso fue para nada Porque ellos ni así cruzaban Dios mío Y lo quitaron Lo quitaron el peaje Lo quitaron Y ni así cruzan Es decir Que lo típico Nada más tocan en Santiago El único que sale en Santiago Eres tú Local O tú no lo notas No, yo lo he notado Local Pero ya las redes están ahí Entren ahora mismo a creepy.net Y podrán observar Donde el flow estará Durante Hasta el 31 de diciembre Donde estaremos Y pueden con los nombres De ellos Entrar a cada A cada página De ellos también Y podrán darse cuenta Si en realidad hablo mentira Dios mío No, no Pero echando guarare Creepy Pero el pueblo Quiere hablar contigo Vamos a darle el chance Machete Machete 4-5-1-0-0 Machete Antes que entre El público Creepy se calmó El hombre que andaba Con un saco de cuartos En Santiago Armando Grupo ¿Qué tú tocas, güira? Tengo una orquesta Sí, sí ¿Qué tú tocas, cojón? Coge una orquesta Ya se calmó Se jugó Yo ese condenado Yo le quedé a tratar A mí me daba lo mío Dios mío Tú no fuiste producto De eso De un dinero Que salió Para que tú te fueras De... No, yo siempre quise Pero no se me dio Pero Dios sabe lo que hace Pero el hecho de que Me mantengo Solo trabajando Mi empresa ¿Me entiendes? No tengo esa persona atrás Aunque no te lo niego Que siempre Una manito extra No cae mal Exactamente Es muy buena una gente De atrás empujando Y ahí tú te llegas más rápido Muy bien Hay preguntas Hay preguntas De la gente Que quiere hablar con Crispy Aló, buenas Aló, buenas ¿Quién me habla? Nelson Dime Nelson Preguntas, comentarios Para Crispy Pero a Crispy Está bien pegado En el Cibado Porque Crispy Tiene un swing Bien heavy Ok Que está pegado Ok 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Ella está mal ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que le dio? Buenas Aló, buenas Aló, buenas Dime Vamos bien ¿Quién me habla? Mira, príncipe Crispy Te escucho ¿De dónde me hablas? Sí, ¿de dónde me hablas? Aquí De la Acoba Club Hoy Ok, dale tu pregunta Para Crispy El comentario Mira, por eso Me da a Crispy Ahí La trenza ¿Cuándo la va a quitar? Ok, ¿cuándo te va a quitar Tu trenza, Crispy? Me la voy a quitar El jueves Me la voy a hacer El viernes en la mañana Ok, muy bien Vamos a ver Más preguntas Crispy Día Nacional del Merengue Estamos celebrando En la República Dominicana El mismo golpe Desde Tienda Corricio Buena De la San Vicente de Puebla Aló Aló, buenas Bien Buenas Ordenes Eh, Ochi Dime mi hermano Cepillín te habla Ey, Cepillín Dime de ti ¿Cómo tú estás? Estamos bien hermano Aquí con el viejo Crispy Sí Ese es una persona Verdaderamente polifacética Y muy querido Muy buena gente Y muy querido por todos Muy bien Cepillín Dice que sí Dos últimas llamadas Para Crispy Miren, la primera Hola La bocheta Hermano mío ¿Quién me habla? Arbelo Gucci Dime mi hermano Arbelo Gucci Sí, Arbelo Gucci Dime Queremos felicitar a Crispy Porque el ciudadano siempre Dice que te felicitan Crispy Por lo bueno Gracias, gracias hermano Que estén bien Vamos a ver Tengo otra pregunta No, yo quiero saludar Con Crispy aquí Aquí con nosotros A nuestro hermano Policy Que es hermano de Crispy Ey, Poli Siempre en sintonía Gracias, gracias a mi hermano Padre y madre Que está allá en Boston En Boston De la mañana Dios mío Una última Una última Una última Hola Buenas Buenas Aquí tengo a Crispy Jochi Quiero que le pude a Crispy Porque recogió a Fefo otra vez Si es que se está descargando Que por qué recogiste a Fefo otra vez Que porque sí Que Fefo está descargando No, él se confundió Fefo está dedicado Cantando canciones de los De los 80 ya Él tiene A Robin Robin No precisamente Tú sabes que Él tiene también Tiene su talento Yo necesitaba a una gente Que conociese más Mi repertorio Y él duró Como 6 o 5 años conmigo ¿Qué es lo que tú dices Que él está haciendo? Y por eso está conmigo Una vez más ¿Qué es lo que tú dices Que él está haciendo? Él me está haciendo coro Ok, Dios mío Un aplauso para Crispy Dios mío Que ha estado aquí Con nosotros Crispy Gracias, gracias Felicidades Qué bueno que viniste por aquí La gente te puede seguir En Twitter En Instagram Todo eso En Twitter Crispy El flow En Instagram Crispy Flow Y en Facebook Crispy El flow Así que estamos A sus órdenes ahí Muy bien El mismo Crispy Desde Tiendas Corripio Wow Gracias Mi morena vive con un pan Quiere que le den y ella no da Su problema lo resolveré Cuando ella me pida le daré Así Me voy Me voy Me voy Me voy Conecto Con Sol 106.5 Par de minutos Más regalos Señores Aquí ha llegado un furbón Un furbón de regalos En el día de hoy Vengan que estamos aquí En Tiendas Corripio De la avenida San Vicente de Paul El mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo